Hola, soy profesor Manuel, soy Sofía Jaime, desde el curso 801 y voy a presentar el video sobre el tercer estado. El tercer estado era la parte más pobre de la población, los trabajadores, la burguesía, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Ellos eran el 80% de la población, pues muchos no tenían tierras, ni poseían nada de esas cosas y tenían que trabajar para los demás. Que en ese momento las tierras eran en lo que se basaba si uno era una persona de alta clase social o de baja clase social. Los burgueses, todo ese tipo de personas del tercer estado, eran aquellos que trabajaban para las otras personas. Por ejemplo, cuando tú trabajabas para la persona de clase alta social, tú pagabas, por decirlo así, como un impuesto. Digamos, tú trabajabas para esa persona, pero tú tenías que pagarle, digamos, a ti te daban el 20% de lo que tú hacías y la otra parte de tus ganancias se las tenías que dar a ellos. A la persona para la que tú trabajabas, pues el decir de ellos era, son mis tierras y usted está trabajando para mí. Entonces ellos te pedían por decirle así como una comisión de lo que tú estás haciendo. Y ese era el tercer estado, el 80% de la población. Digamos que ellos no podían escalar socialmente, pues tú tenías que quedarte ahí, digamos, tú... Donde tú trabajabas tú de ahí no avanzabas, solo te quedabas en ese lugar, por decirlo así. Y ese fue el tercer estado, que fue muchos años atrás y esas cosas...